Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos se enamoren también Solo déjame ser, el que con él no te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormí usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormí usted De mi mente no te saco más, cuando estás conmigo, cuando trago te tomas Siento tantas cosas con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos, y que estás lo primero que choque al amanecer Mamita como tengo tantas cosas por hacer, no te quiero perder Venimos también esta soledad, pasemos tiempo de calidad Como pasan volando las horas, cuando temo lejos te vas a acordar El cielo yo te podría bajar, pero eso no serviría de nada Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormí usted Solo déjame ser, el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como dormí usted Como siempre, ya tendría que estar lo que hay, una más para el cuaderno Y que personales De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!